La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios que es nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. La gente habla habitualmente de misa de muertos y es una expresión que yo asumo que todos entendemos. La misa o mejor dicho la muerte no se puede celebrar, la muerte es la cosa más impasta que nos puede pasar de reunirnos para celebrar la muerte. Me parece que no es como muy correcto. Los que nos juntamos en la Iglesia para este tipo de celebraciones, lo que celebramos es la vida, porque la fe y la esperanza nos dicen que Dios quiere para sus hijos una vida que continúa de manera misteriosa después de la muerte. Entonces, esta es la idea que yo creo que tiene que estar en la mente, en el corazón de todos durante este rato que vamos a estar aquí reunidos. Venimos a celebrar la vida de Fernando Peña, de Dios, y la vida de nosotros que más pronto, más tarde, le vamos a acompañar. La celebramos desde la fe y desde la esperanza, porque el Dios en el que creemos es un Dios de vivos, no es un Dios de vivos. Esto dicho, listo claro, nos ponemos de pie y, ahora sí, comentamos la celebración, preparándonos para la escucha de la palabra de Dios. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios como poderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre libre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso y en misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Dios, 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 Dios Señor de mi vida, Señor de mi vida, Señor de mi vida, te hemos mortado. ¿Polemos? Oh Dios, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súbdicas por tu siervo Fernando, a quien has llamado ya a tu presencia, y porque creyó y esperó en ti, condúcelo a la patria verdadera, para que goce contigo de la alegría eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Amén. 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 prueba de que Dios los ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Aclamamos la Palabra de Dios con el Salmo 22. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En vez de traves, me haces acostar, me conduce hacia fuentes tranquilos. Y prepara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sucieran. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, y mi copa entre vos. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Tu bondad. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parada. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Tico de ellas eran necias, tico eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio las sensatas se llevaron al putas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y para nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con el albanquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, hábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no las conozco. Por lo tanto, estén vigilantes y atentos, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Siéntense dos minutitos para que recordemos juntos algunas cosas que todos sabemos. Porque hoy estamos reunidos para recordar, para recordar a alguien que perteneció a la familia, que formó parte de nuestro entorno, a alguien que perteneció a quien ustedes quisieron, alguien que incluyó de una manera importante en sus vidas. Insisto en lo que decía el fruticio, que nosotros, cuando nos juntamos para este tipo de recuerdos, y memorias, aunque es la muerte la que nos convoca, no celebramos ni mucho menos la muerte. Porque la muerte nos trunca, la muerte nos corta, nos rompe y nos desbarata como personas. Formamos parte de una naturaleza en la que todos los seres vivos entran en el ciclo del nacimiento, la vida, la reproducción y la muerte. Somos parte de esa naturaleza y no lo podemos negar. Pero también es verdad que nuestra conciencia de alguna manera se ombole a que este ciclo se cumpla en nosotros. En el ser humano hay lo que los filósofos llaman el deseo de la eternidad. Sabemos que nos vamos a morir y la idea de la muerte nos desestabiliza. Y sin embargo, sin embargo, quisiéramos vivir para siempre. Tenemos como ese deseo que no sabemos muy claramente si se va a cumplir o no se va a cumplir. Cada cual, imagino que lo ha experimentado cuando piensa en su propia muerte o cuando piensa en la muerte de los demás, si fuéramos capaces, si tuviéramos el poder, yo estoy seguro que ninguno de nuestros seres queridos moriría. ¿Quién dejaría de su papá, de su mamá, de sus hijos se murieran? Sin embargo, repito, la ley de la naturaleza es inexorable y se cumple aún y con todos esos deseos que llevamos dentro de perdivir, de vivir para siempre. intentamos perdurar y pedimos a los demás que nos recuerden después de morir. Intentamos perdurar haciendo obras que nos sobrepasen y que estén aquí cuando nosotros ya no estemos. Tenemos como el barruto, como la idea de que de alguna manera este deseo que tenemos de vivir para siempre se va. Pues, aunque la muerte nos preocupa, los creyentes tenemos la cosa no mucho más clara, pero sí un poquito más clara. Sabemos que Dios es el que nos ha prometido la vida que no se termina. sabemos que Él nos ha hecho una serie de promesas en las cuales ya se manifiesta como el Padre bondadoso, como el Creador amigo que nos ha dicho que después de la muerte si creemos en Él podremos seguir viviendo, pero efectivamente esto es una promesa. No se puede demostrar. O creemos en Él o no creemos. Y creer en esta palabra que se pueda cumplir nosotros tiene que modificar la vida de cada cual. No es lo mismo, no es lo mismo pensar que la vida terrestre, la nuestra, cuando terminamos nuestra andadura se transforma y continúa de una manera misteriosa, no sabemos cómo, tampoco nos importa demasiado, no es lo mismo eso. ¿Qué pensar que somos una especie de chispa de luz en medio de dos oscuridades? Hace cien años no existíamos, dentro de cien años tampoco vamos a existir. El breve espacio de tiempo en el que vivimos es el tiempo que se nos da y es un tiempo que tenemos que aprovechar. Digo, creer en Dios, creer en que la muerte no es el final del camino, sino que es una puerta por la que todos tenemos que pasar, es un espacio en el cual nos vamos a transformar para llegar a la presencia de Dios. Cambia radicalmente la postura de la muerte. Hay gente que vive como si no se fuera a morir nunca. Hay gente que vive permanentemente preocupada por la muerte hasta el punto de que se convierte para ellos en una obsesión. ¿Cómo es? Entre la obsesión del que no pega ojo pensando que se va a morir a cada rato o la de alguien que piensa que no se va a morir nunca creer que hay un justo medio, un momento en el que nos tenemos que parar pensar en que en esta vida lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, lo que somos y la manera como somos es lo que estamos en militar que en el futuro después de esa muerte que nos dan miedo sigamos viviendo de una manera mucho más plena y mucho más feliz. Fernando como artista al fin me imagino que todas estas cosas los artistas ven a veces cosas, posturas, situaciones que el resto de los demás no vemos. Aunque díganlo, aunque piensen o aunque nos hagan ver a nosotros que no, ellos saben. Por eso precisamente tienen ese dolor y esa sensibilidad que el resto no tenemos. Les invito entonces a que oremos no solo por él sino también por todos nosotros, por todos los seres queridos, por toda aquella gente que ya está viendo lo que para nosotros todavía es una promesa. Nos ponemos de pie y seguimos ahora. Por la Santa Iglesia de Dios para que anuncie la alegre mensaje de la esperanza pura a todos los pueblos roguemos al Señor. Te rogamos, oye Dios. Por todos los hombres que sin el consuelo de la fe lloran ante la muerte para que Dios les revele la gloria de la inmortalidad que pida roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano difunto, para que resucite lleno de vida y de gloria al fin de los tiempos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, llevado sobre los hombros del buen pastor, forme parte del séquido del fe eterno y goce de la compañía de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, para que sepamos consolarnos mutuamente con palabras de fe hasta que salgamos al encuentro de Cristo y nos reunamos con nuestro hermano y lo vemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad y de misericordia, escucha con amor estas oraciones que te presentamos con fe a ti que eres nuestro Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos y continuamos a poder. Amén. 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 Te presentamos, Señor, estas ofrendas implorando de tu bondad la salvación de nuestro hermano Fernando. Contédele que tu Hijo Jesucristo sea para él el juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. En él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina sino que se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos un lugar eterno en el cielo. Por eso con los ángeles y alcances y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tuyo. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su visión voluntariamente adictada tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre aunque de orar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por medio de la caridad. Recuerda a tu hijo Fernando a quien llamaste ya de este mundo a tu presencia. Contédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre del Impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperada Padre nuestro estás y tan 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 hoy nuestro pan de cada día perdóname como también nosotros lo llamamos en el Espíritu Santo hoy de traer el Espíritu Santo y y nos Libranos Señor de todos los males contédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de todo mal mientras esperamos y preparamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra contede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz y 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 la paz Amén. Amén. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que nos da la paz. Dichosas las invitadas, los invitados a la mesa del Señor. No soy libre de creer. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes estén preparados y quieren comulgarse acerca, los demás se pueden sentar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Señor está con ustedes... ¡Gracias por ver el video! 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 que ya actualmente está vigente en el museo, que allí dijo cosas importantes que reflejan su forma de pensar y su manera de vivir. Papo, sé que en este momento estás con nosotros. Así lo compartimos en varias ocasiones de presentarse a este escenario. Te sentimos vivo, siempre en tus colores, en tu arte y sobre todo con tu inconfundible sonrisa y con el guiño de tu ojo izquierdo a centrarte para cantar. Sé que estás en tu nube, como bien tú decías, en tu nube, tranquilo y tocando tu arte. Papo, cuando inauguramos el museo en su primera etapa, en marzo del año pasado, te digo, Papo, te entrego tu museo. Ahora te digo, Papo, tendrás tu museo remozado agrandado a tu medida en este mismo año 2016, como lo merece un artista de tu dimensión. Te lo prometo, tu obra estará siendo en tu trabajador. Descansa en paz, mi querido Padre. Gracias, muchas gracias.